Bueno, este modelo de alguna manera también está tomado como ejemplo, un poco es el horizonte en el cual uno tendría que mirar para saber si prevalecen estas políticas internacionales en donde como trabajador de la educación tendríamos que ser su camino al que arribaríamos con estas metas 2021. Y es en este contexto donde se dan las luchas, las luchas contra los malos salarios, contra las condiciones laborales y condiciones previsionales a la baja, donde cada vez se hace más necesario contar con una central que realmente unifique las luchas que se dan y que se tendrían que dar con más aluencia y con más profundidad si contáramos también con la denuncia, con la agitación, con la información y con el grado de confrontación que una central tiene que tener al momento de que, por supuesto, siempre y cuando se identifique como clase trabajadora y también tenga una identificación bien clara de quién es la patronal, que para nosotros son los gobiernos como trabajadores públicos. En este contexto es donde se da el armado de la lista Lila Multicolor, donde coincidimos en un programa y donde estamos convencidos que con ese programa, con la necesaria confrontación que se requiere en la práctica cítica, con la claridad en la lectura política de qué contexto se desarrolla el sistema público de educación en nuestros países en relación a la crisis mundial. Fue un entendimiento que me parece que a modo de resumen podríamos decir que para estos organismos se pretende que como sociedad y como sistema público de educación entendamos a la educación como un tránsito de contención social, donde lo importante es tener a los alumnos en las aulas, donde no importa si se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje pero es la base del conocimiento científico. Por eso cuando analizamos cuáles son los cambios que se siguen proponiendo siempre vienen de la mano de lo que se llama inclusión, siempre vienen de la mano de no importa si se sabe o no se sabe, hay que dar siempre cada vez más oportunidades, hay que adaptarse a la contención del alumno y pareciera ser que el conocimiento científico queda totalmente vedado, queda totalmente anulado en este contexto, es que ese es el verdadero objetivo. El verdadero objetivo es que el conocimiento científico quede relegado a este espacio de contención social y que sea tomado por la escuela privada, para los que entendemos que esto no tiene que ser así, para los que entendemos que la escuela pública es el escenario donde por excelencia se tiene que desarrollar el conocimiento científico sobre la base del proceso de enseñanza-aprendizaje es el gran desafío y en este desafío también, desde este análisis más general cuanto a lo que es política educativa, también encontramos unidad de acción en la ley de la multicolor. Por eso me parece importante marcarlo, porque este tipo de lecturas, este tipo de prácticas tal vez van un poco más allá de lo meramente reivindicativo y esto no quiere decir que tengamos que dejar de pelear por lo reivindicativo que es lo que nos compete como sindicato, pero al mismo tiempo tenemos que hacerlo en el marco de una lectura más general, que es la que de alguna manera nos va a permitir anticiparnos a cuáles son los futuros pasos de la burguesía para seguir poniéndonos la pata encima y cuáles son las cosas que pretenden dañar en el terreno de la clase trabajadora. Por eso me parecía esta breve introducción importante también, porque si no pareciera ser, o tal vez alguno lo pueda pensar, como que este escenario de la isla multicolor es una oportunidad de que se consiguieron algunos en un programa y que se va a llevar adelante en las elecciones del juego. Estoy y estamos totalmente convencidos de que es mucho más que eso y en este sentido es que nos disponemos a hacer la mejor de las elecciones este jueves 5. Y con respecto al punto que de alguna manera ya anticipaba Romina, que es el punto de los acontecimientos en Neuquén después de la última represión, justamente está relacionado con esto que yo acabo de nombrar a modo de introducción. Porque tener una lectura de lo perjudicial que resulta Chevron-YPF escapa a lo meramente reivindicativo. Hay que recurrir a elementos políticos que nos permitan anticiparnos a cuál es el futuro en el sentido de si avanza el acuerdo de Chevron-YPF. También a veces es importante no solamente anticiparnos al futuro sino también hacer una buena lectura del pasado para, de alguna manera recordando ese libro con el cual cuando éramos adolescentes lo habíamos leído alguna vez hablo de la avena abierta de América Latina de Galeano. ¿No? ¿Se acuerdan cuando se nombraba la época? La era del café, la de la caña. Pareciera ser que en los últimos años pasó a ser la de la soja y ahora la de los hidrocarburos, donde no importa qué es lo que se revienta al pasar sino cómo logran algunos dividendos para que se los lleven las multinacionales. Entonces en este sentido el análisis hace mención a la prefrontización en dos ejes. Una arista que es la del daño ambiental. Una arista que realmente no resiste ningún otro análisis que no sea el de ratificar el enorme daño ambiental que queda después de una aplicación de un proceso como el de fractura hidráulica o franja. Donde se realizan perforaciones, en primer término en forma vertical y después en forma horizontal, por kilómetros debajo de la corteza terrestre para que después toda esa zona se dinamite, se inyecte un líquido con más de 600 productos altamente contaminantes, productos químicos, tan contaminantes que ni siquiera nos pueden decir cuáles son. Hay un secreto respecto de la receta de esos productos químicos para que a modo de burbuja después aflore el hidrocarburos que se está buscando que tiene que ver básicamente con el petróleo y el gas. Este proceso altamente contaminante no solamente deteriora el territorio donde se están haciendo las prácticas. Que en Neuquén es nada más y nada menos que la zona de Vaca Muerta y Vaca Muerta no es una sectaria. Vaca Muerta es casi toda la provincia de Neuquén. Es el sector oeste de la provincia de Río Negro y el sector sur de la provincia de Mendoza. Es realmente una región enorme que tiene como epicentro para los primeros ensayos de extracción a la zona que está entre Añelo y la zona que está entre Rincón de los Ángeles. Donde está justamente aceptada la comunidad maripera. La misma que el viernes, el viernes y el sábado, a Drede le quemaron cuatro rucas. Rucas igual caza, idioma mamuche. Y esto es a Drede. Es el amedrentamiento para que los sectores que conforman también la multisectorial, que también conformamos como ADE, como trabajaba la educación, empiecen a amedrentarse y dejen de ofrecer la resistencia que vienen ofreciendo valiantemente de hace mucho tiempo. Como decía, este primer punto tiene que ver con una arista desde la defensa del medio ambiente. Pero hay otro punto, hay otra arista. Es el enorme sacriado económico que implica el acuerdo de Chevron y Pérez. Un acuerdo económico que cuenta con la protección del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. Mejor aliado, el zapajismo. Que se anima a decir, este gobernador, Zapá, que no va a dar a conocer, o que no se puede dar a conocer la letra chica de este acuerdo. Porque se pondría en riesgo el patrimonio de la Chevron. Así lo dijo, en los diarios regionales, en el sentido de que esta empresa tiene un embargo internacional, que ha perdido juicios internacionales por el desastre que dejó en Ecuador. Entonces, hacer mención a la letra chica del acuerdo implicaría poner en riesgo el patrimonio de la Chevron. Así lo explica. Evidentemente el gobernador, al igual que el gobierno nacional, está mucho más preocupado, está mucho más preocupado por defender los intereses de la política, y varios son los ejemplos que ponen en evidencia las distintas varas con las que se miden cómo se piensa con la Chevron y cómo se piensa con la clase trabajadora. Uno de ellos es el tema de la exhibición de impuestos que tiene toda la producción de la Chevron, donde en un 20% de esa producción se va a comercializar libre de impuestos. En cambio, para con los trabajadores, están impuestos al salario, nada más y nada menos. Que por más que ahora hayan tirado una nueva cortina de humo, haciendo elevar el mínimo no disponible, seguimos teniendo impuestos al salario de los trabajadores. Entonces, acá tenemos una vara muy distinta con la que se mide a las multinacionales y con la que se mide a los trabajadores. Tiene que ver con la libertad que tiene esta multinacional de incluir toda la maquinaria necesaria libre de cualquier control para el ingreso a nuestro país a los efectos de llevar las prácticas al frágil. En cambio, cualquier trabajador seguramente nos ha tocado cerca o nos hemos lamentablemente notificado que requiera de un medicamento oncológico, que requiera de una prótesis. En varias oportunidades escuchamos decir que hay que esperar porque están retenidos en aduana. O sea que cosas tan sensibles como es la vida misma, como es la salud, se retienen en aduana. Pero quienes vienen a saquear, para quienes vienen a contaminar, no hay ningún control. Nosotros decimos que contamos en nuestro país, sobre todo a través de las universidades públicas, con el desarrollo tecnológico para poder hacer una extracción racional sobre la base de la tecnología convencional, aún con más cuidado de lo que tienen ahora. No, porque también con la metodología convencional hay derrames, también con la metodología convencional hay daño ambiental si no se utilizan y si no se toman todos los recabos. Pero, en tanto y en cuanto no traslademos a otro tipo de energías, las renovables, está claro que vamos a depender también de los hidrocarburos. No somos tontos, pero una manera, una cosa es hacerlo de manera racional, donde no exista la contaminación, donde se haga a través del desarrollo tecnológico de nuestras universidades públicas, a través del desarrollo tecnológico con el que cuenta, más no digo una calificada, desde la vieja YPF, desde la fecha, y otra cosa es que se lo haga de la manera que figura en el acuerdo con YPF, cueste lo que cueste, a llevarse todo y a dejar solamente la contaminación ambiental. Por eso, en pos de este rechazo, ocurrió una movilización muy importante en el ámbito de la legislatura. Y una gran represión, ocho horas de represión. Al día siguiente, un paro en la provincia de Noquén, con 14.000 manifestantes en la calle, dando una muestra de no tolerar ni el acuerdo, ni la represión. Y en este sentido, tengo que decir que se ha abierto, una vez más, un proceso de judicialización de la protesta, como también se abrió después de la toma de la gobernación de los compañeros del SUTEF en Tierra del Fuego. Como también podemos dar otros ejemplos de cómo reaccionan los gobiernos, cómo reaccionan las patronales, buscando a los culpables, en primer lugar, entre las filas de los propios manifestantes y no asumiendo las responsabilidades que les compete por haber mandado a reprimir. También ocurrió con Teresa Rodríguez. La bala que mató a Teresa Rodríguez es claramente identificada de un policía y la sigue buscando entre las filas de los manifestantes aún muchos años después de que ocurrió lo que ocurrió. Lo mismo ocurrió también con el compañero Carlos Fuenteano, donde parecía ser, según la versión oficial del gobierno, que lo había matado un parretazo de un compañero que quiso sacar a Carlos del FIAT y no una granada de gala crimógeno tirada a tres metros de distancia que marrompa a la nuca del compañero. También ocurrió con el compañero Mariano Ferreira, donde buscaban responsabilidades también donde no las sabían de los manifestantes. Por eso es una práctica común de los gobiernos que parecía ser, cuando toca en desgracia otro tipo de cuestiones para ellos, como por ejemplo el caso del porno funcionario Gaitán en la provincia de Neuquén, la justicia tenía que actuar en forma independiente. Nadie se tenía que meter, nadie podía opinar porque iba a entorpecer el normal desenvolvimiento de la justicia. Ahora cuando se trata de estas atrocidades, llevaba a cabo por ellos mismos y su brazo ejecutor la policía y la misma patota del MPN que también estaba presente ese día, inmediatamente se pretende orientar a la justicia a través de la prensa, a través de los mensajes públicos, a través de todo el aparato con el que cuentan, para tendenciar y que la justicia termine identificando responsables. Frente a esta situación nos encontramos ahora, por eso la multisectorial habíamos advertido que estaban llamando a los compañeros a declarar por fuera del sindicato, inmediatamente la reacción fue espontánea, los testigos están siendo asesorados por el sindicato, no para no declarar, para que digan todo lo que ocurrió, pero para no caer en las trampas que nos están poniendo, porque los primeros fueron a declarar, todas las preguntas estaban orientadas en el sentido de encontrar a responsables dentro de las filas de los manifestantes. Cuando claramente el proyectil de bala de plomo que hirió el compañero Rodrigo, partió de las filas de la policía, claramente el piedrazo que me rajó la cabeza al secretario general de Atem Picún, partió de la policía.